Y con el objetivo de seguir promoviendo los espacios de conocimiento e intercambio de las experiencias, la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil, Amcham, organizó un encuentro entre el embajador de Estados Unidos, el señor Adam Nam, y los empresarios de la ciudad. Karen Lazo realizó un informe. Unidos y Ecuador estrechando lazos comerciales fue la conferencia dictada por el embajador de Estados Unidos, Adam Nam, gracias a la organización de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil, cuya misión es promover e impulsar sistemas de libre mercado, formando el comercio, la inversión y el intercambio entre Estados Unidos y nuestro país. El intercambio comercial es importante. No es por mucho la única área en la cual nuestros intereses nacionales se entrecruzan. Por ejemplo, tenemos intereses compartidos y somos socios en la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado. Adam Nam, quien fue confirmado en el 2012 por el Senado de Estados Unidos como embajador de nuestro país, asegura que Estados Unidos es el mayor socio comercial del Ecuador al cerrar el año pasado con más de 17 mil millones de dólares. El evento que se realizó en el Hotel Oro Verde de Guayaquil contó con la presencia de los socios de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil y los principales ejecutivos de sus empresas.